¿Cómo me acostumbraste? A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llevaste a mí Como la tentación Llenando de ansiedad Mi corazón Yo no comprendía Como se quería Y en tu mundo raro Y por mí aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste A amar así? En el saxofón El maestro Jorge Rivera Sutil Llenaste a mí Como la tentación Llenando de ansiedad Mi corazón Mi corazón Yo no comprendía Cómo se quería Cómo se quería Cómo se quería Y en tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste